Buenas, estamos en un nuevo vídeo. Vamos a hablar hoy de la diferencia entre juegos originales y juegos Repro. Tengo aquí tres formatos diferentes, Game Boy, Super Nintendo y Mega Drive. Y vamos a empezar por este, cartuchos de Game Boy. Como veis el Mario 2 es original, el Kirby no. Lo primero que apreciamos es el nombre aquí, Nintendo Game Boy. En el otro no hay nada. ¿Qué más? El sello de calidad. Aquí está. En el Kirby aparece un cuadrado gris. Y después la forma de cartuchos es igual. Por atrás, el original nos pondrá Made in Japan, no se lee mucho pero lo pone. Y en el otro no pone nada. El tornillo y hasta el agujerito este es igual. Bueno, vamos a pasar ahora por Super Nintendo. Tenemos el Final Fight Repro y el Donkey Kong original. Lo primero que apreciamos es el desgaste del original. Los Repros suelen estar muy buena calidad. ¿Qué más cosas? Pues por dentro tenemos el otro. El Repro pues suele ser grisáceo y es un poco rugoso el tacto. Vamos a coger ahora el otro y es blanco y muy suave. Fijaos la diferencia. Ahí se nota bien. ¿Qué más cosas? Pues por atrás tenemos las capturas de pantalla pues en el original, que es este, son muy nítidas y las letras muy nítidas. En la Repro pues están algo borrosas y se nota que la calidad del color no es el mismo. Otra cosa son los bordes, los bordes. Por ejemplo aquí es redondeado y en la Repro pues despega. No viene igual. El acabado no es el mismo. Y por lo demás pues son muy similares. Vamos a ir ahora con Mega Drive. Aquí tenemos el Mega Man Willy Wars, que es pirata. Es una Repro. Y el Aladín, que es original. Lo primero que apreciamos pues es el tacto ya. Fijaos. El Aladín nada. Es plástico barato. Se nota ya. Es con solo tocarlo. Por atrás pues lo mismo. El Aladín tiene las capturas de pantalla muy nítidas y también las letras. Y el Mega Man pues el colorido y las letras se ven algo borrosas. No es de lo de la mejor calidad tampoco. Y el cartucho también hay diferencias. Vamos a abrir los dos. Lo primero que apreciamos es la pegatina. El Mega Man es más grande. También la ranura esta que lleva, que es para juegos japoneses. El PAL no la lleva. Y por atrás pues es totalmente diferente. Es fácil de saber. SEGA MEDIN YAPAN. En la otra 16 bits y letras chinas. Y también está esta franja que en la otra pues se ve a leguas que es una... Una Repro. Nada más. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo y hasta la próxima.